hola saludos sean bienvenidos a un nuevo vídeo bien aficionados del necaxa atentos pues lo que muchos esperaban por fin se hizo realidad pues el día de hoy el club informó que memo vásquez deja de ser director técnico del equipo bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el vídeo pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga mx pero antes mandarle un saludo al crack eleazar hasta san jose de garcía jalisco que comentó el vídeo pasado muchas gracias por su apoyo de verdad bien ahora sí ponte cómodo porque comenzamos bien aficionados después de que el necaxa iniciara bien el torneo pues todo parecía que sería una buena temporada pues fue de los equipos que más se reforzó e incluso tenía al goleador del torneo el mexicano alejandro sendejas que de igual forma poco a poco se fue apagando bien después de 10 jornadas en donde sólo pudo conseguir 9 puntos la directiva del equipo ha decidido que el director técnico memo vásquez dejará de ser el mandamás del club necaxa y esto lo dio a conocer por medio de sus redes sociales hace apenas unas horas bien esto es un tanto sorpresivo pues hasta el mismo director técnico había afirmado que no estaba en peligro su trabajo pues dijo que por parte del club no existía un ultimatum bien sin duda el director técnico dejó mucho que desear pues como recordemos anteriormente ya había tenido un paso mucho más fructífero adelante del equipo pero lamentablemente esta vez no fue así pues es uno de los peores equipos de la liga bien ahora en las próximas horas el club dará el nombre del nuevo director que vendrá a salvar el barco no mames esperemos y logre sacar el mejor potencial de todos los jugadores bien esto es todo por el momento por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el vídeo regálame un like hasta la próxima chau chau